Resumieron cinco años de premios, espacios de ejercicio del criterio, también físicos, para el disfrute del arte y la literatura. Con pensamiento colectivo se aportó al X Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y a la Nación desde Cienfuegos. La creciente presencia de la crítica en la prensa local, los no siempre bien ponderados espectáculos musicales carentes de respaldo financiero, alternativas de sostenibilidad para que el sistema institucional de la cultura no constituya una carga más para el Estado, la ausencia de una sala de cine en la ciudad capital o el desamparo en el que subsiste la centenaria banda de conciertos estuvieron en la agenda de la Asamblea de los más de 200 miembros de la organización. Entre las preocupaciones de la vanguardia artístico-literaria de Cienfuegos, cómo enfrentar la colonización cultural globalizada y que la falta de recursos no mengue la creación. Los miembros de la filial Cienfueguera de la UNIAT eligieron a sus representantes en la cita de junio próximo, también al nuevo ejecutivo provincial, cuyos destinos conducirá la guitarrista, compositora y pedagoga Arianna Cuellar Pérez. Para Orlando García Martínez, quien durante casi 37 años dirigiera la organización, el agradecimiento por contribuir al diálogo honesto que caracteriza a la UNIAT siempre en favor de la nación cubana.